No te vas a imaginar la cantidad de cristales que tengo en esta bolsa y lo que pesa. Es pesado. Hola, Vogue. Soy Anya Taylor-Joy y esto es ¿Qué hay en mi bolso? No quiero pensar lo que hay al fondo de mi bolso. Lo limpie para ustedes, pero normalmente no voy a ir allí. Mi bolsa es de Shakespeare & Company, en París. Es uno de mis lugares preferidos del mundo, pero del mundo. Ok, empezamos. Libros. Justo ahora estoy leyendo dos, pero siempre tengo por lo menos uno. Este se llama Kink Stories y este se llama The Dead Apicada. Yo creo que toda la gente tendría que tener un libro en su bolso, porque nunca estás aburrida. Siempre estoy escribiendo, entonces siempre tengo un cuaderno de... No sé, de dónde estuve en el mundo. Y siempre escribo algo acá atrás. Sé contento con lo que tienes. Rejoice en la forma en las cosas. Cuando se realiza que no hay nada que faltan. El mundo todo se perdió a ti. Algunas veces lo uso para procesar mis emociones, pero también hago muchas listas. No siempre hago todas las cosas en las listas, pero escribo una lista. El snack que siempre tengo en mi bolso diría alias secas, que suena un poquitito asqueroso, pero te digo que es riquísimo. Y nueces. Ok, tenemos cepillo de pelo. Gomita. Tengo mucho pelo, los necesito. Si pudiera cambiar bolsas con alguien, diría Cher o David Bowie. ¿Qué tenemos por acá? Ok. Maquillaje. Estas dos cosas son las únicas cosas que puedo hacer. Me puedo pintar los labios y me puedo hacer máscara en los ojos. Eso es. Esa es mi habilidad. Ok. ¿Qué tenemos? Fotos. Siempre viajo. Bueno, ahora tengo bastantes, pero siempre viajo con estas fotos porque, no sé, me recuerda de los momentos y me siento un poquitito menos sola. Son una combinación de fotos de otra gente y fotos que mis amigos me sacaron a mí. Entonces, esto fue la noche de los Golden Globes. Estoy comiendo una torta y some fried chicken vegano. En combinación con las fotos, empecé a sacar fotos porque yo me olvido de todo y nunca saco fotos a nadie. Creo que con algo así es más como durable y te lo hace un poquitito más especial y me gustan como salen las fotos. A mí me gusta sacarle fotos a la gente cuando está trabajando. Y si puedo ser no molesta, lo hago como medio spy. Me gusta. Yo llevaría a una isla protección solar. No lo tengo justo conmigo ahora, pero con esta piel lo necesitas. También tengo tarot. Estos a mí me encantan. Empecé a leer como hace seis años, seis, siete años. Y es bien divertido y también lo puedes hacer en una fiesta y la gente se pone muy contenta. Este me gusta porque es estilo Art Nouveau. Entonces, todas las tarjetas son re lindas. Es tiempo para algunos de mis bebés. ¿Cuántos tengo? Bueno, vamos a ver. Mis cristales. Me parece que la gente estaría sorprendida a ver el tamaño de los cristales. Me gusta agarrarlos todos en una mano. No sé por qué. Y recién me compré este. Estoy enamorada. Mis amigos siempre se burlan de mí porque pensás que no tengo un cristal en la mano y de repente lo ves. Es como duermo con ellos. Los tengo en el make-up chair en la mañana cuando estoy trabajando. No sé, me encantan. Este es Carnelian. Yo soy casi triple Aries, entonces mucho fuego. Aparentemente necesito más, entonces llevo este conmigo. Este es Rose Quartz. Este no me acuerdo cómo se llama, pero es la piedra de California y ayuda mucho con ansiedad. Este fue el primer cristal que compré. Se llama Crystal Dagger. Estoy enamorada. Y este es Obsidian. Bueno, para la protección y para centrarte. Bueno, eso fue lo que está en mi bolso. Ustedes no saben el calor que hace acá, pero te digo. Esto fue un placer. Muchísimas gracias por pasar tiempo conmigo. Y chau. Hola Vogue, soy Anya Taylor-Joy. Para ver más videos, suscríbete aquí.